¡Suscríbete al canal! 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 Pero bueno, vamos a salir. Lo normal sería que yo pudiera dar paso a la cintia diapositiva, pero le hago una indicación a la cintura y ya está. Aquí no pasa nada. Como estamos todos en familia y yo estoy como en mi casa, pues estupendo. Bueno, vamos a ver. Las fiestas de las cruces, como cualquier otro tipo de ritual festivo, de celebración festiva que se produce a lo largo del año, se destaca porque constituye un patrimonio de la cultura, de la forma de ser de los distintos pueblos. Pero en concreto, las fiestas de las cruces, dentro de lo que es la provincia de Huelva, es un elemento fundamental. ¿Por qué? Pues porque ocurre en muchas localidades, en distintas zonas, en la sierra, en el Andévalo, en el condado. Y bueno, es verdad que cada uno, como vamos a ver, tiene sus peculiaridades diferenciadas. Hay diferencias entre ellas, pero también tiene peculiaridades en común. Son formas relevantes de expresión festiva. Cuando decimos que son formas relevantes es que se destacan dentro de lo que es el ciclo anual festivo en aquellos pueblos donde se celebran. Y como ya digo, en la provincia de Huelva destacan. Quiero decir con esto que si hay alguna festividad, modelo festivo, que podemos resaltar dentro de lo que es la provincia de Huelva, sin ninguna duda, ese es lógicamente romería, pero romería también las hay en otros lugares, es el caso de las cruces. Por su cantidad, por su variedad y por la importancia que tienen en los pueblos donde se dan. Es acinto. Como decía, hay rasgos, uno de los rasgos definitorios en común es, bueno, pues que el rasgo básico que también se da en otras localidades, porque obviamente fuera de Huelva también hay otras cruces. O sea, hay cruces en Córdoba, hay cruces en muchos pueblos de Sevilla. Se destacan, por ejemplo, la de Añora, en Córdoba, la de Lebrija, en Sevilla. Pero, en general, el tipo festivo de las cruz es muy básico, muy, muy básico. No se requieren muchas cosas, digamos, para hacer ese modelo festivo. Se requiere una cruz, adorno, cante, baile, compartir la comensalidad y poco más, y poco más. Entonces, es un tipo festivo muy popular. ¿Por qué? Pues porque se necesitan pocas cosas, se necesita el querer convivir y el querer estar todos juntos, ¿no? Y no nos requieren grandes ornamentos, no, 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 para nada. Una cruz se puede hacer con papelitos, con flores de papel, de muchas maneras distintas, ¿no? De hecho, vemos cruces de muchos tipos, ¿no? Entonces, en este sentido, es muy fácil hacer una fiesta de cruces. Y, bueno, sin ninguna duda, el rasgo definitorio también es que tenemos la cruz, celebramos en torno a la cruz, y esa festividad, como yo decía, en las localidades donde se dan, es algo fundamental dentro de lo que es el ciclo festivo. Jacinto, por favor. Y si vemos en todas estas cruces de mayo que hay, bueno, de mayo y de septiembre, porque en algunos sitios como paterna se celebran en septiembre. Entonces, estas cruces de mayo podemos dividirlas como en dos tipologías, ¿no? Una sería las cruces, como ponga ahí. No, 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 pasa, 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 la anterior. No, no, la anterior, la anterior. Estás liado. La anterior. Esta, ahí. Vemos dos tipologías de fiestas de cruces de mayo, ¿vale? Una, la que yo llamo las fiestas o las cruces múltiples, que son aquellas localidades donde encontramos varias cruces, pueden ser de doce, cinco, doce, diez, ¿eh? Podemos encontrar varias cruces, lo cual significa que la localidad se estructura también socialmente en la afinidad que cada grupo tenga a estas distintas cruces, ¿eh? Digamos que, a ver, la fiesta de las cruces, y esto es un inciso que a lo mejor tenía que haberlo dicho antes. La fiesta de las cruces, digamos que, además de que identifica a la población con su fiesta, digamos que al monasterio son sus cruces, también identifica a los grupos sociales, a los sectores, con su cruz, ¿eh? Digamos que es como una fiesta identificatoria de grupos identificados por sus cruces. En ese sentido, si encontramos localidades donde hay cruces múltiples, nos vamos a encontrar múltiples grupos que se identifican con sus cruces, con cada uno de sus cruces. A veces, dividiendo los pueblos, el pueblo en distintos sectores, incluso territoriales, ya lo veremos, ¿vale? Entonces, en este sentido encontramos pueblos con múltiples cruces y pueblos con dos cruces, ¿eh? O los pueblos, o las cruces duales, las fiestas de cruces duales que yo he llamado, ¿no? En que el pueblo está claramente dividido, digamos, no por la mitad, obviamente, pero sí dividido con su afinidad, con su identificación a la cruz a la que pertenece. Ahora sí, ¿veis? Aquí he puesto algunos ejemplos de pueblos, ¿eh? Donde nos encontramos múltiples cruces, son los pueblos con cruces plurales, ¿eh? Desde Alorno, Bonares, Rociana, ¿eh? Y, pasa cinto, los pueblos con las cruces duales, ¿eh? Donde están, pues, La Palma, Almonaster, obviamente, Villarrasa, Paterna y Berrocal. Bueno, pasa, para que veamos, he puesto un par de fotografías de distintos casos, ¿eh? En las cruces duales vemos que hay, pues, actos donde se muestra la multiplicidad de cruces, como en Monar en la procesión. ¿Pasa? Y, bueno, Almonaster, tenéis el ejemplo de lo que son cruces duales, lo tenéis aquí mismo, ¿eh? Bueno, yo ahora lo que voy a hacer es ir hablando de algunas de las características de lo que son las cruces, las fiestas de las cruces, ¿eh? Y voy a ir dando, pues, las peculiaridades según los casos, ¿de acuerdo? Voy a ir hablando un poco del espacio, del tiempo, de los procesos, de los protagonistas, poquito a poco, para ir mostrando cómo es la fiesta de las cruces y sus características a nivel general en toda la provincia de Huelva. Vamos, vamos a cinto por la siguiente diapositiva. Bueno, ya te has pasado, yo no sé dónde estás, creo, creo que te has pasado. Ah, pues, entonces, que yo lo tengo aquí mal, la distribución. O se me ha colado. Ah, sí, sí, perdón. Bueno, esto es un ejemplo, ¿eh?, de lo que comentaba anteriormente. Estamos hablando del espacio, ¿no? Vamos a empezar hablando del espacio. Hay fiestas de cruces en algunas localidades donde se celebran en el espacio exclusivamente urbano, no salen de la localidad, de lo que es el entorno urbano. Y hay otras localidades en que se celebran las fiestas de las cruces dentro del entorno humano, pero hacen alguna actividad, alguna incursión, digamos, en el entorno, en el campo, en el entorno rural, digamos, ¿no? Es como el querer tener un contacto con la naturaleza, ¿entendéis? O sea, por una parte es, estamos en el entorno urbano, pero traemos, vamos al entorno rural, o nos sentimos dentro de la naturaleza y la traemos. En cierta medida, la fiesta de las cruces tiene mucho que ver con el tema de la naturaleza, es el esplendor de la primavera. Entonces, en ese sentido, es como el querer mantener la idea de la naturaleza aunque estemos en lo urbano. Y un poco lo que comentaba anteriormente, pensando en los espacios, también los espacios se subdividen, se seccionan, dependiendo de dónde se encuentre cada cruz. Si están en capilla o si están en colar o si están, dependiendo de dónde estén las cruces, digamos que casi, casi, casi podemos dividir algunos pueblos por las cruces. Son divisiones no visibles, digamos, ¿no? Son divisiones simbólicas, pero los espacios también tienen sus lugares. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en La Palma, lo tienen muy claro, ¿no? La calle de en medio es la calle de en medio. Y se llama así y es así, es la calle que divide una cruz de otra cruz. Y en algunos lugares, como, bueno, aquí tengo, pues, el mapa, creo que de Alorno, ¿no? De Alorno y también por sectores, se sabe perfectamente qué sectores donde está cada una de las cruces. Y vienen a ser 12, depende del año, pero suelen ser 12. Entonces, en ese sentido, nos encontramos que no solamente hay varias cruces o dos cruces, sino que tanto los grupos sociales como el territorio también se subdividen. La pertenencia a una cruz a veces depende de dónde viva. Hay varios motivos, digamos, ¿no? En esto no me he querido meter mucho, pero, bueno, hay varios motivos por los cuales uno pertenece a una cruz. Y, por lo general, lo normal es que sea, pues, la mayoría de las veces por orden maternal. La mayoría de las veces, no tiene por qué ser siempre así ni en todas las localidades así. La mayoría de las veces por orden maternal, ¿no? Por herencia maternal. Pero también puede ser porque residas en el lugar cercano a la cruz y tu familia no tiene o una familia que haya venido más recientemente al pueblo, o por otro tipo de vínculos, ¿no? Pero, bueno, la cuestión es que está muy claro las pertenencias, incluso. Yo he visto muchos casos, y aquí también lo sabéis, de matrimonios que pertenecen a cruces distintas y cuando llegan los días de cruces, cada uno se va a casa de su padre y de su madre, porque ahí no… Bueno, esto sabéis también vosotros mucho. Vamos a pasar a la siguiente… Vamos a hablar ahora también de tipos, o sea, qué pasa, qué vemos en general en la provincia de Huelva en cuanto a la arquitectura ritual. Ahí también hay, digamos, tres diferencias, o puedo distinguir entre tres, ¿no? Están las cruces que se encuentran en las capillas, en capillas, en inmuebles, que son capillas permanentes. Están las cruces en capillas domésticas, o capillas que son más o menos efímeras. Cuando digo capillas domésticas me refiero a utilizar cualquier espacio doméstico, un San Juan, una cochera, y convertirlo en una capilla durante esos días de la cruz. Y están las capillas situadas en lugares públicos, digamos, como es en este caso, ¿vale? Como es que yo creo que es el único caso en la provincia de Huelva donde encontramos este tipo de cruces. Vamos a ir viéndolo. Aquí he puesto yo unas características, no voy a hablar de todo entero, porque si no sería… A ver, no. La siguiente es esto. Un poco unas características… Vamos a ir viendo cada una de las tres, ¿vale? Y algunos ejemplos. Aquí he puesto algunas de las características de cómo son las capillas exteriores. Digamos que quizá el sitio donde más se destaque el tema de las capillas no es el único, porque también vemos capillas en Villarrasa y también vemos capillas en Paterna, por ejemplo, ¿no? Pero un sitio donde se destaca mucho el tema de las capillas, de las cruz en capillas, esta tipología, es en Bonares. En Bonares, claro, como son doce cruces, pero encontramos doce capillas, y además cada una con sus características, sobre todo internas, muy diferenciadas, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, pues las capillas suelen ser bastante… Las características externas suelen ser bastante comunes. Son capillas muy pequeñitas, muy pequeñitas. En algunos casos se identifican por muy pocas cosas, con una puerta grande, con… eso sí, espadaña y una campana en casi todas. En algunos casos, pues, tienen adornos cerámicos en las exteriores. Digamos que en la parte exterior, hombre, si te fijas, te das cuenta de que es una capilla, si lo sabes, te das cuenta de una capilla. Si no hay casos en que ni te… puede pasar hasta desapercibido. Vamos a la siguiente y vemos, por ejemplo, algunas capillas de Berrocal, no solamente de… encontramos eso en Berrocal, en La Palma, en Bonares, como ya he comentado, en Villarraza, ¿eh? Encontramos capillas distintas. En algunos casos sí se tiene como más… no es una edificación, incluso que está… que se ve clarísimamente, ¿no?, que conforma una capilla, ¿no? Y en otros casos está como una pequeña… un hueco entre un edificio y otro edificio, entre una casa y otra y ahí han hecho la capilla, ¿no? Entonces, bueno, hay distintas tipologías, pero más o menos vienen a ser igual, ¿no? En cuanto al interior, a las características internas, esto sí es más común, hay características más comunes. Por lo general, está muy claramente diferenciado dónde se encuentra la cruz de la entrada, digamos, del San Juan o la entrada, ¿no? Tiene dos zonas claramente diferenciadas. A veces, pues, con una separación con flores, con algún tipo de zócalo, con alguna separación o con columnas, ¿no? Pero claramente diferenciada. No exactamente que sea un altar, propiamente dicho, aunque digamos que cumple esas funciones, pero no es la característica, no en todos los casos, ¿eh? No en todos los casos la encontramos en la cruz como en un altar, como podamos encontrar en una iglesia, ¿eh? Pero sí hay una diferenciación entre donde es la cruz, no es un altar elevado a lo mejor, ¿no? Pero sí hay una diferenciación clara de donde está la cruz a la parte de fuera, que no suele ser muy grande, porque las capillas suelen ser pequeñas, ¿no? Y si hay algo muy característico, sobre todo, y ahora voy a quedarme también en Bonares. ¡Gracias!